La descendiente del presentador de mi casa es la tuya es invadida por sus sentimientos y no deja de soñar como es de público conocimiento. Claudia Osborne está a punto de contraer matrimonio con José entre canales Junior y la prensa rosa no deja de hablar de eso, dado que la boda se celebraría el próximo sábado 2 de octubre de 2021 en Jerez de la Frontera. La tierra natal de su madre. Lo cierto es que la cuenta atrás para la hija menor de Bertín Osborne con la fallecida Sandra Domec Williams ha comenzado. De hecho, no solo los portales digitales se preguntan cómo se presentará el día en que los tortolitos se den el sí y quiero en la misma iglesia en la que contrajeron las nupcias sus padres, en la iglesia de San Miguel, no lo sabías. Recientemente, la autora de Lo Mejor de Ti compartió una inédita postal a través de su cuenta personal de Instagram mostrándonos así cómo se relaja y se prepara para su boda de ensueño. Deseando, esperando, pensando y rezando, planeando, soñando tal y como podemos observar, la chocs de 32 años apareció sumergida en sus más profundos pensamientos y, en efecto, publicó una encantadora postal suya junto al mar mientras cae un hermoso atardecer. Cabe resaltar que la descendiente del presentador de mi casa es la tuya también hizo alusión a una inolvidable y clásica película de Hollywood, la boda de mi mejor amigo, tras postear precisamente una de las estrofas más icónicas de la canción inicial de dicho fin. Pero eso no es todo. La futura novia demostró con esta instantánea que las ansías la consumen y, al añadir tic-tac en su posteo, nos señala que está pendiente de las horas y minutos que faltan para pasar por el altar. Sí, así palpita su boda con José entre canales Junior. Finalmente, destacamos que no solo los fans de Claudia Osborne invadieron su reciente publicación en la red de los corazones, sino también los de Bertín Osborne porque no han dudado en felicitarla, elogiarla y etiquetar al cantante para que estuviera aún más orgulloso de lo que ya está de la niña que ha criado. ¡Gracias!